Bienvenido, bienvenida a Fisioclinics, en este caso a nuestra sección de tratamientos con la tecnología Indiva y más concretamente a nuestro servicio de tratamiento de celulitis por medio de Indiva. ¿Qué es la tecnología Indiva? Que ayudan también a la resolución de este problema, pero la tecnología Indiva va a provocar en los tejidos una hipertermia con un aumento de la microcirculación, que es el efecto fundamental que buscamos en el caso de la celulitis. Esta microcirculación va a ayudar a que la piel se muestre mucho más tersa, mucho más rellena, mucho más alisada. Los tratamientos realizados por nuestras profesionales expertas en la aplicación de Indiva estético van a dar resultados seguramente rápidos que podrás observar en pocas sesiones. Muy bien, este es nuestro servicio de tratamiento de celulitis por medio de Indiva. Espero que sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte. Gracias por ver el video.